como están buenos días estoy aquí en mi clóset me voy a cambiar ahorita nos vamos a ir de compras me las voy a llevar conmigo a ver qué encontramos ya quiero empezar a poner ya que estoy aquí en mi clóset chicas ya quiero empezar a ver lo que voy a decorar este lo que voy a poner en la sala y quiero ya empezando ya quiero hacer mi mesa de la entrada mi entryway table en la entrada y quiero decorarla ya y yo creo que este vídeo se los voy a poner ya la próxima semana pero me las quiero llevar conmigo hoy no sé a dónde vamos a ir ok todavía no decido a qué tienda pero también hoy ya me vienen a instalar este mis como se dice el counter ya me lo vienen a poner hoy primeramente dios más al rato va a ser una mañana ocupada chicos las pero este pero me las voy a llevar conmigo hoy en todo el día espero que disfruten conmigo este día y pues nada ahorita déjenme el cambio y nos vamos a ir a la tienda a comprar ok que tenga un buen día ya me vinieron a poner mis counter todo va a ser blanco completamente blanco a ver si les gusta a ustedes pero a mí me encanta chicas no les quiero enseñar todo porque les quiero hacer un vídeo para enseñarles cómo quedó todo cuando ya esté terminado pero nada más quería decirles que ya están ya están aquí mi counter blanco van a pensar que estoy loca verdad pero mi cocina está un desastre chicos de las un desastre me acabo de cambiar ya estoy lista para ir no me las voy a llevar conmigo ahorita nos vamos a ir de compras ok ok ladies ya llegué aquí estoy en TJ Maxx como pueden ver aquí hay un montón de decoraciones chicas aquí no sé qué comprar estoy tratando de ver la lámpara que tengo en mi cocina no sé si se recuerdan pero es como esta así este tiene este estilo pero es en color plateado y este se están usando muchos esta me encanta mucho esta vean cuesta 16 dólares pero no estoy segura vean esto qué bonito está es un estilo rústico chicas qué bonito se mira es una lámpara lo único es que no me gusta este estilo de foco este LED probable y ahí están los cuadros aquí está todo esto déjenme voy a mover mi carro chicuelas porque lo tengo aquí ok vean aquí están estas vean se recuerdan la plantera que hicimos vean aquí está miren casi parecida y cuánto cuesta bueno esta ya viene con la planta vale 39 dólares vale 39 dólares pero esta es de es de cómo se llama cerámica esta es de cerámica la que yo hice pues es de metal pero le da la idea ahí también tienen estas chiquititas vean aquella que está allá también es parecida y esto se está usando mucho de tánico vean aquí hay plantas la verdad no sé qué que agarrar chicos las voy a buscar ok porque quiero ir a las canastas ups quiero ir a las canastas porque este quiero una canasta para mi para aquí aquí están la que quiero déjame ver si encuentro quiero algo parecido a esto para poner unas cobijas ay pero bien sencillita que está vean sencillita y vale 15 dólares pijamax siempre es un poquito más caro que borde esa está bonita vean tiene su esta cosa aquí a un lado ay pero está muy grande para mi mesa para donde la quiero ando buscando pues para mi mesa vale esta vale 20 ando buscando para mi mesa pero no sé si es este grande esta está del tamaño perfecto yo creo pero está muy sencilla me gustaría que estuviera pintada al menos que la pinto y esta si cuesta 12 dólares dólares está bonita así que ando buscando algo tengo una idea esta vez se me ocurrió algo diferente y como abajo de la mesa es lo que estoy tratando de ver aquí están todas las canastas vean todo el estilo de canasta que hay acá ay esto estaría bien para la lavandería porque tiene patitas pero ya tengo la mía esa también está bonita vean tiene patitas esta pero es para la lavandería también no está cara vale 16 dólares yo tuve una silla hace tiempo pero sin las patas está sencillita todo no se mira tan tan fuerte dame un permiso vean aquí wash dry and fall esta es para lavandería está bonita también tantas pruebas bonitas que vienen pero no todo nos acomoda vean eso también está bonita blanco y negro ay está bonita me gusta para donde sería bien en mi oficina no creo en el cuarto en el baño tal vez ay está este como se llama está de es como de tejida como de hilo no sé no sé que material es este chicos ya ni quiero decir cosas porque a veces digo unas cosas por otras ay esta está bonita si estuviera más ancha ay esta me gusta ojalá estuviera más ancha 12 dólares esta sí está bonita me gusta me gusta pues para el mueble es el estilo de la mesa y esta pelota no sé que sea vean yo no sé que sea esto vale 40 dólares qué es esto no sé ni qué sea aquí está otra aquí hay más chicas aquí están las lámparas vean aquí hay lámparas con este estilo de mercurio estilo mercurio se está usando mucho esto estilo mercurio ahí me miro yo chicos en el espejo y aquí está todo lo que es de almohadas vean ok en lo que es de almohadas si yo no compro nada yo ordeno las las cases en amazon porque es mucho mejor más barato y puedes estar cambiando las las veces que tú quieras están muy bonitas pero no se recuerdan miren aquí están casi las mías que yo puse el año pasado se recuerdan vean parecidas pero bueno las voy a dejar voy a seguir este buscando chicolonas pues no he encontrado nada que me guste todavía estoy aquí en esta otra área vean aquí donde está todo lo de las velas este aquí está lo de las plantitas verdes también aquí hay plantita verde todo esto pero vean lo que pasa es que yo siento que yo puedo hacer esto entonces no me gusta gastar todo lo que es como lo de verde y los arreglos no me gusta gastar porque yo siento que yo lo puedo hacer pero están tan bonitos chicas vean este vean este también pero siento que yo lo puedo hacer miren esta me encanta el 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 como se llama la textura o no sé la forma de la la plantera esta que bonita está chicas y pues aquí están las veladoras voy a a llevarme una veladora no he puesto una veladora en mucho tiempo yo uso mi disfusers porque es es mucho mejor pero creo que me voy a llevar una veladora para el baño una veladora que realmente huele esta me dice que es de piña huele rico me encanta el olor a piña en las veladoras huele riquísimo es de piña pineapple dream ay que rico huele pero no tiene la tapa siento que ya se le ha ido más el olor por estar sin tapa miren esta que dice casa es donde mamá está la casa es donde mamá está no yo creo que esta viene sin no huele tan rico me gusta lo que dice pero no huele rico esta otra de piña yo ando buscando la de piña porque a mi me encanta la piña en olor ay si huele rico a ver si me llevo una de esas para mi baño chicas algo fresco todavía de verano un olor a fresco algo a verano vamos a seguir mirando otra cosa que a mi me encanta me super encanta chicas son los cuadernos para escribir tengo varios cuadernos en mi oficina o en mi espacio de trabajo tengo muchas muchas de estas me encantan tengo planners tengo agendas no se porque compro tantas agendas ay miren este esta bonita uy este es para el 2020 me gusta ese es diferente best year ever para el 2020 bueno no se si va a ser el mejor año de todos pero este aqui venden todo esto vean aqui tienen uy aqui esta la sede de cardenia esta bonita me gusta pero chicas yo solamente vine a comprar solamente lo que ocupo no pienso llevar mas porque ya ustedes saben que no me gusta sobrecargar la casa ni las áreas donde yo decoro pero este solamente vine a buscar lo que pues lo que lo que ocupo que es esto vamos para poner servilletas son como cosas para fiestas vean miren estos platos que bonitos y elegantes en forma de mármol con dorado a un lado alrededor oh miren estos están muy bonitos oh I like this esta marca se llama o este estilo de letra por si no ustedes la han visto se llama Ray Don o Ray Don no se exactamente como se pronuncia pero es lo que se esta usando mucho ultimamente este estilo de letras que ustedes lo pueden ver en los trastes en los vasos en los platos miren hasta en los platos desechables están y pues es este mismo que les acabo de enseñar aquí ya vean aquí dice es lo que se esta usando mucho ahorita muchísimo muchísimo por ahí ya lo han visto estoy segura ahí abajo hay mas vean vean que bonito este oh miren este bonito este es el himno nacional de aquí de los Estados Unidos pero pues bueno voy a seguir mirando acá son los portarretratos ya no mas portarretratos porque nunca les pongo fotos es una de las cosas que hago esta área que esta aquí es la área de como se llama de todo lo que esta embarazo en clearance porque esta roto porque tiene algún detalle pero la verdad es que yo nunca le hallo realmente el descuento así que voy a seguir mirando chicas de todo lo que Vine a dejar a Isabela porque está viniendo a una escuelita bíblica aquí cerca de la casa, una escuelita bíblica de vacaciones de una iglesia aquí cerca de nuestra casa, que nos invitan cada año, la invitan cada año, y pues la vine a dejar ahorita, pero ya voy para la casa. Hola Chicuelas, ya estoy de regreso aquí, ya me voy a ir a acostar, vengo llegando, fui a la casa de mi hermana, después de que recogí a Isabela nos fuimos para allá, porque mi esposo estaba haciendo un trabajo allá en su casa, en la casa de mi sobrina y mi hermana, y me fui para allá, y se nos fue la hora, nos pusimos al wiri wiri con las sobrinas y mi hermana, y se nos fue el tiempo, venimos llegando, son las 11 y 45, pero llevamos ya hace como 15 minutos. Estuve allá un rato con ellas, y nada, ya me voy a ir a acostar, miren que tiradero tengo allá chicas, estoy en mi cocina contemplando mi cocina, me encantó el gabinete, no el gabinete, me encantó el camp de Chicuelas, estoy contenta, yo pensé que no me iba a gustar, porque ya habíamos visto algo similar en otra casa, y como que no nos gustó mucho, y entonces, bueno no es que no nos gustó mucho, pero no se miraba como yo pensé que se miraría, y entonces yo dije, pues bueno, lo que pasa es que yo siempre he querido blanco, blanco, entonces dije, no me va a quedar de otra que ordenarlo, y a ver como se mira, y no, la verdad es que se mira diferente, por lo menos para mí, no sé, me gustó mucho, y aquí estoy, vengo llegando, prendimos las luces, y se mira hasta más blanco, entonces mira bonito, estoy contenta, pero nada, les decía, y tengo un tiradero aquí, tengo todo ahí en la parte de allá atrás, pues como, y miren allá los muebles, pues ya ustedes sabrán, está aquí un desastre, o sea, no se ha arreglado, apenas están, apenas se pusieron hoy, y chicas, en Instagram les enseñé un poquito más de lo que les enseñé a ustedes aquí, así que si quieren ir a chequear el video de Instagram, no se quita hasta después de las 2 de la tarde, yo creo mañana, así que este video lo van a ver el viernes, así que ahí les enseñé un poquito más del zinc, les enseñé el zinc, me encantó Chicuelas, me encantó mi zinc, la llave ya cuando la pongan se va a ver bien bonita también, pero bueno, aquí estoy, vine a hablarles ahí con mi tiradero en la parte de atrás, muy pronto ya, así que todo eso se va desde aquí, pero nada, les quería decir que ya voy a cortar el vlog aquí, ya me voy a ir a acostar, y les quería dar las gracias por haberse quedado conmigo, muchas gracias por, pues por nada, por todas ustedes las que miran mis vlogs, que se quedan conmigo, y este, hasta el final, que son bien largos también, pero, las quiero mucho chicas, me voy a ir a descansar, y mañana, este, hoy ya no les enseñé lo que compré en, en TJ Maxx, pero, espero mañana o en el siguiente vlog enseñarles, no fue mucho, fueron como dos cositas o tres cositas, y eso porque estaban en especial, lo que pasa es que no tenían, este, como que no encontré lo que andaba buscando, no encontré la canasta que quería, el tamaño, pues, de la canasta, pero mañana a ver si me doy una vuelta a HomeGoods, y este, a lo mejor me las llevo también conmigo, no estoy segura, pero, nada, las voy a dejar, espero que descansen, ay no, si ustedes van a ver el video temprano, pero bueno, para las que lo miren de noche, espero que descansen, espero que tengan un buen día, una buena tarde, una buena mañana, no sé, pero, las quiero mucho, muchas gracias por quedarse conmigo, y nos vemos pronto, besitos, bye bye.